El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65-73. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 17 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos. Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, es el número 8, 8, 8, 4, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado y el ganador, número 8, 8, 8, 4, con el signo Virgo, 88, 84 y el signo es Virgo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, Los resultados, feliz noche.